Bienvenidos a Mejor que el Sexo, un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. Hoy os traemos a Emily Nagoski, que ha escrito el libro muy famoso, Camas You Are, que en español tenemos serios problemas para traducirlo, tiene un doble sentido sexual y ha revolucionado un poco la educación sexual. Ella enseña a la gente a vivir con confianza dentro de sus propios cuerpos y es una friki de la ciencia, entonces siempre basa todas sus teorías y todos sus consejos en estudios científicos muy bien documentados. Y bueno, para ella fue una revelación enterarse de que para sus estudiantes lo más importante era sentirse normales en sus cuerpos e independientemente de cómo sientan el sexo o cómo se sientan a ellos mismos, lo importante es sentirse normal. Y bueno, el libro es un libro científico sobre sexo, pero también habla de sentimientos y ella reconoce esa conexión entre los sentimientos y el sexo. Lo vamos a hacer a través de un podcast que se llama Simplify, de hecho ahora le han cambiado el nombre, se llama Blinkist y es un podcast hecho desde Berlín por el equipo de una startup con el mismo nombre que se dedica a hacer resúmenes de libros de ensayo. A mí Emily me ha encantado, me gusta, me parece genuina, es cálida y tiene sentido del humor. Es bien maja, la verdad que sí, es bien maja. ¿Y que hay algo que hayas descubierto que no sabías? Muchas cosas, sí. Me ha parecido reveladora la parte en la que habla del sexo particularmente en el de las mujeres como algo que no está aislado y a diferencia, ¿te acuerdas de Esther Perel que decía que el sexo es una narrativa paralela y que no tiene una relación muy directa de causa-efecto con la vida afectiva o con la vida como te sientes? Ella dice que no, ella dice que nuestra vida sexual está influenciada lógicamente por tu vida afectiva, por tu vida diaria, pero que también el sexo influye de manera radical en tu vida diaria, o sea que es en las dos direcciones. Sí. Bueno, Esther Perel yo creo que decía lo mismo. No, yo no recuerdo como que era una narrativa paralela que podías tener. Ella decía que a veces arreglando, Esther Perel decía que arreglando las relaciones sexuales podías llegar a cosas de la pareja, ¿no? Es decir, el sentido de vuelta sí, pero lo hablaba siempre como de una narrativa paralela, lo decía como que podías tener una vida en la que... O sea, no había una causa-efecto en la otra dirección. Podías tener una vida, podías ser de una manera determinada, por ejemplo, podías ser súper egoísta sexualmente y ser en un terreno de vida... Altruista. En un terreno de vida súper altruista, claro. No había una relación causal. Bueno, para mí Emily yo creo que es su parte friki-científica lo que me llama la atención. Y cómo se basa, ¿no? Habla un poco de sistemas neurológicos, ¿no? Y todo el tema de las hormonas, o sea, lo basa mucho en el cuerpo. Y es flipante, la verdad. Pero a mí, de las cosas de ella que más me ha gustado, que me ha parecido esclarecedor, es cuando habla del sistema de respuesta dual. Porque siempre pensamos en los aceleradores, es decir, cuando tienes problemas sexuales o quieres animar tu vida sexual, es... ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas quiero hacer más? Pero se nos olvida que hay unos frenos también al lado del acelerador. Como por ejemplo el estrés. El estrés es un tema fundamental en toda su teoría. Está el sistema, el modelo de control dual, que no es que sea suyo, pero que ya como que lo defiende y efectivamente dice que hay aceleradores y frenos e incluso distingue entre dos tipos de frenos. Habla de un freno de mano y habla de un freno de pedal. Entonces está el freno de pedal, es cuando en una emergencia tú estás en una situación sexual y de repente hay algo que te mosquea o tienes de repente un sentimiento sobre tu físico o sobre tal, algo concreto y entonces pisas el freno. Y eso hace que se te baje todo en la sensación de excitación. Y luego habla del freno de mano y dice que incluso tú con un coche puedes conducir con el freno de mano puesto, pero te vas a esforzar más y vas a llegar más... ¿No? Se te va a romper el coche al final o vas a llegar a la mitad o vas a ir mucho más despacio. Entonces dice que a muchos de nosotros nos puede costar llegar a ese deseo, a esa excitación o más allá porque llevamos el freno de mano puesto. Sí. ¿Y qué es el freno de mano? El freno de mano son los prejuicios, son nuestros... No sentirte bien en tu relación, tu propia imagen de tu físico... Tus preocupaciones diarias, el tema de la familia o el tema de que tú has estado en otro rol todo el día y de repente ahora hay que meterse en el rol sexual y a ver cómo lo haces. Y eso puede ser, pues eso, tú estás al final intentando excitarte e intentándote una relación y conectar, pero tienes esas preocupaciones que están puestas y eso que afecta un poco al deseo. Luego hay una parte en la que le preguntan en la entrevista cómo se puede mantener el deseo en las parejas de largo plazo, que es un poco el santo oriá, la dificultad número uno en todas las parejas. Ella dice que tienen que decidir que esta conexión es muy importante para ellas y que hay un espacio en el que tienen que dejar de ser padres, parejas, consejeros y que tienen que poner sus cuerpos desnudos para que se puedan tocar. Y ella habla de habitar, lo decía, habitar esa identidad tan especial que es la sexual y como única manera para conectar con nuestras parejas y con su identidad sexual. Claro, lo que tú estás diciendo es, ella dice una frase que es las parejas que a largo plazo mantienen la sexualidad viva y la pareja viva no son las que más juegos sexuales prueban, no son las que van a hacer swinging o las que hacen poliamor o las que hacen más fetiches o más fantasías sexuales, sino son las parejas que se comprometen con la causa de que eso es un pilar para su relación, que es un pilar de la intimidad y que por lo tanto le tienen que dar el espacio y que si lo tienen que agendar y meterse en una habitación sin venir a cuento y decir no, estamos haciendo esto porque nos lo merecemos, porque creemos que esto es importante y hacen ese ejercicio de simplemente desnudarse y ponerse uno al lado del otro y desde ahí, ver. Y una cosa que ella distingue mucho es entre, como es que no es lo mismo el deseo que el placer. El deseo y el placer. Muchas veces el tema es que las parejas empiezan a pensar, o uno de ellos o los dos, que no hay de ese deseo automático. Y ella distingue también entre tipos de deseo y se basa en estudios científicos. Entonces dice que hay gente que es un porcentaje muy alto de mujeres y un porcentaje más bajo de hombres, no me acuerdo ahora mismo de los porcentajes, que experimentan el deseo de una manera espontánea. No, es al revés. Los hombres experimentan el deseo en general de una manera más espontánea, aunque hay un porcentaje de hombres que no es así. Y la otra manera de experimentarlo es como en respuesta a estímulos. Es decir, que la gran mayoría de las mujeres experimentan el deseo como respuesta a estímulos externos, a estímulos sexuales o algo que en su cerebro identifican como sexual. Entonces que muchas veces el problema de la pareja es no sentimos deseo como antes o he dejado de sentir deseo por mi mujer o no tengo ese deseo sexual. Y decía, bueno, si no tienes el deseo, enfócate en el placer. Empieza desde ahí. Sí, y haces una analogía de la fiesta que es muy buena, que es lo que estabas diciendo. Cuando te invitan a una fiesta, dices que sí porque es una amiga tuya, pero te da pereza buscar una niñera, tienes que vestirte, maquillarte, pero una vez que vas a la fiesta ya te has maquillado, ya estás allí, tomas una copa de vino, te has comprometido. Y de repente reconectas con gente que hacía mucho tiempo que no veías y te lo pasas de miedo. Así que hay que generar, hay que forzarse a exponerse a que eso pueda crecer, a que el deseo pueda llegar a través del... Ella dice poner el placer en el centro, ¿no? Es un poco como yo me he quedado con su teoría. Sí, enfocar en el placer, que es parecido a lo que nos decía Cris también, con el tema del masaje y del cuerpo, ¿no? Empiezas por el placer y a partir de ahí vas experimentando con sensaciones. Y luego incluso hablaba de parejas, dice, hay momentos en la pareja y hay parejas que ya ha tratado que no pueden tocarse. Hay a lo mejor una persona que en este momento no puede, no es capaz de recibir un roce de su pareja, porque experimentan rechazo y eso nos puede pasar a todos. O sea, puedes estar en ese punto en el que es que no quiero que me toques. Entonces decía, bueno, pues si quieres se puede trabajar desde ahí, si tú estás comprometido con que esa pareja tiene sentido y quieres mantenerla, puedes empezar por imaginar. Puedes empezar por imaginarte que te toca. Puedes empezar por escribirte cosas, por comunicarte, por hablar, por ir poco a poco, paso a paso. Y el placer como guía un poco de lo que te hace sentir bien. Hay una parte de la entrevista en la que ella dice que, bueno, en el ejemplo de la pareja de larga duración, que si te desnudas y dejas que tu cuerpo toque con el cuerpo de la otra persona, es cuando todo empieza, ¿no? Apagar el cerebro y dejar que tu cuerpo lidere. Que lidere y le mande mensajes al cerebro. Claro. De que algo sexual se está produciendo, ¿no? Ella dice que no es que el deseo de respuesta analiza un poco todo lo que hay como estímulo sexual. Y de ahí un tema muy importante de Emily es el tema de la no concordancia. Eso yo creo que es súper revolucionario. Que habla de que el cerebro está constantemente buscando también y analizando lo que son estímulos sexuales. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser una conversación, puede ser una imagen, puede ser nada. Puede ser un traqueteo del autobús, puede ser lo que sea. Y en ese momento el cuerpo reacciona sin tu conciencia. O sea, tú no es una cosa voluntaria. Y de ahí habla y pasa al tema del consentimiento, que es otro tema gordo. Pero básicamente quiere decir que muchas veces tú puedes estar excitado y no tener una respuesta sexual de tu cuerpo. O al revés, puedes tener la respuesta del cuerpo sin tú estar excitado. Y eso es, bueno, es uno de las investigaciones clave y de otra vez muy basadas en la ciencia y que rompe muchos tabúes, ¿no? Porque muchas veces con el tema del consentimiento siempre está ese tipo de duda, ¿no? De, bueno, parecía que estabas excitada. Y muchas veces el cuerpo responde por su cuenta. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O todo lo contrario, ¿no? Parece que no te está gustando nada. No te gusto. Porque tu cuerpo no parece que esté reaccionando a mí. Y es como, bueno, sí, yo de verdad quiero, ¿no? Pero hay algo que no está... Sí. Ahí justo al hilo de lo que estás diciendo, también decía que hay dos claves para dinamizar esto. Ella decía que son los juegos y los rituales. Y los juegos, hablaba del juego como que parece que no tiene una utilidad inmediata. Pero el juego es divertido y nos conecta a los demás. Y los rituales, ella hablaba que nos reconectan con nuestro sentido del hogar. Y que el sexo son esas dos cosas a la vez. Es una mezcla. Juego y ritual. Algo repetitivo. Una vuelta a casa y un pasárselo bien. Yo, bueno, a mí me ha impactado. Yo me he quedado muy pillada con el tema del consentimiento. Y habla de las respuestas del cuerpo a las relaciones de estrés. A un estímulo de estrés. Y habla del famoso fight or flight. En lucha o escapa. Y él le añade el freeze. Que es otra respuesta física totalmente normal. Y dice que no conocemos tanto. Que es que ante una amenaza, pues o luchas, o te escapas, o te congelas. Y habla de que es una respuesta muy, muy típica. Y que en el abuso sexual, en concreto, ocurre. Ocurre de manera natural y ocurre involuntariamente. Es el cuerpo el que reacciona. El cerebro considera esa amenaza como algo que no puede escapar o no puede luchar. Y la respuesta es congelarse. Y el cuerpo se apaga, literalmente. Y, bueno, habla de la... Vuelve a lo del estrés, ¿no? Cómo salir de esa congelación. Que hay que hablar su propio lenguaje, dice ella. O sea, el lenguaje ese físico que tiene el cuerpo. Eso es buenísimo, ¿no? Dice, si tú pasas un día estresado en el trabajo, lo que sea. Y tú tienes que comértelo todo y sonreír ante tus jefes o lo que sea. El cuerpo no entiende que tú hayas hecho un montón de tareas de manera eficiente. El cuerpo entiende que luego te vayas a correr. Y habla mucho de la respuesta que al cuerpo hay que responderle con el cuerpo. Y que ante una amenaza de estrés, lo mejor es hacer ejercicio físico. Y de eso va su último libro, además. Sí. Luego al final le preguntan, que es una pregunta que me parece muy chula que hacen los de Blinkist, que dicen que con qué idea, preguntan al invitado, con qué idea te gustaría dejar a la gente que nos está escuchando. Y ella dice muy claramente que es poner al placer en el centro de tu definición de bienestar sexual. Dice que el placer es la manera, que no importa qué haces, si tienes un orgasmo, con quién, de qué manera. Lo que importa es que te guste. Lo que importa es que te guste. Y si te gusta es que lo estás haciendo bien, es lo que dice, ¿no? Bueno, yo el libro, cuando empiezas a leerlo, lo primero que te dice es que cojas un espejo y te mires los genitales. Toma ya. Y te dice que no continúes leyendo hasta que no hagas ese ejercicio. Y que ese es el ejercicio que ella ponía por delante en todas sus educaciones sexuales. Es que te cojas y que te enfrentes a ello y que te des cuenta de que sea como sea, es normal. Porque dice que no sabes la cantidad de gente que hay ahí fuera que piensa que lo suyo no es normal, que algo está haciendo mal, que esto no debería ser así, que en las películas no es así, que en los libros que leo, que mi compañera o mi amiga me cuenta que es de otra manera, o mi amigo, y algo está mal conmigo, ¿no? Y dice que es todo lo contrario, que hay que normalizar y naturalizar lo que somos. Y de eso va su libro. Sí, luego yo me acuerdo ahora de algo que estábamos hablando antes con los micrófonos apagados, que hablábamos de movimiento circular, por otro tema relacionado. Y ella decía que basado en la ciencia, el movimiento rítmico es el fundamento del bienestar para el ser humano. Y que en particular el movimiento rítmico con otra persona es lo que nos hace más felices. Lo que nos conecta. Así que con esta idea os dejamos. Esperamos que os haya gustado. Recordaros que si os ha gustado, si pensáis que hay alguien en concreto que este episodio le puede venir bien, recomendadlo y así podremos llegar a más gente. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué hay detrás del movimiento INCEN? ¿Qué es el ASMR? ¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos? ¿Por qué nos asusta tanto el rechazo? ¿Cuáles son las reglas no escritas del poliamor? ¿Qué valores promueve la nueva masculinidad? ¿Pueden hombres y mujeres ser amigos? ¿La monogamia está obsoleta? ¿El porno nos influye para bien o para mal? ¿El feminismo nos representa a todos? ¿Puedes suscribirte a Mejor que el sexo en iTunes, iVoox, Castbox o en la plataforma de escucha que elijas. Para contactarnos, escríbenos a hola.mejorqueelsexo.es ¿Por qué? ¿Cómo nos soda a las leonras? ¿Por qué? Gracias por ver el video.